Ah, es que hoy hubo manifestación de... Un aplauso para la reina Ustedes saben como se da uno cuenta cuando un maestro ayuda, cuando se deja poner la mano en el hombro Llegó este carajillo llorando donde la mamá le dice Mami, la escuela se le hace en un compañero Solo pegarme un compañero por la cara Y le dice a la mamá, quiebrele el hocico, cincueputa, déle por la cara No, es que solo decirme que yo soy playo, quiebrele la cara, cincueputa Ay, mami, pero es que la cara no más lindo que te vayas Llegó el papá y le dijo al carajillo Es que ahora salen ya jodidos desde que nacen, ¿verdad? Llegó el papá y le dice al carajillo en diciembre ¿Qué querés que te traiga un niño? Y le dice al carajillo Ay, el chavo de la mujer, maravilla No hay puta, más playo Pedí al ballero Ay, pero una plancha pa'l pelo Oiga que los carajillos sí que son, ¿verdad? Hoy en día Este carajillo abre la puerta Imprudentemente el baño De la casa Y ve a su mamá totalmente desnuda Lógicamente Se estaba bañando Y la volvió a ver allá 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 por San Rafael abajo Pero antes no existían las prestobalpas Y entonces la mamá estaba así como ¿Verdad? ¿Ya? Así como vos Con el chá y esto Y saliste Y el carajillo se quedó viendo la cifra abajo Y le dice ¿Qué es eso que se tiene ahí? Le dice No me veas ¿Pero qué es eso que se tiene ahí abajo? ¡Que salga! No me veas Me estoy bañando ¿Pero qué es eso, pelú? ¡Que salga! Es un gato Y un día se metió Como a los días Y era la abuela La que se estaba bañando Y la volvió a ver ahí Ahí Y le dice al carajillo ¡Ay, abuela! ¡Qué gato más feo! Y le dice a la abuela ¡Feo! Pero vieron las ratas Que se han comido así Gracias Buenas noches Oiga 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 Otro, otro Sigue, sigue, otro ¿Cómo lo quieren? ¿Más así? ¿O más suave? ¿O más? ¡Bravo! ¡Jajao! No hay carajillo Ahí está la mamá Está chiquito Que me lo saque Mira, hay chistes de todo Pero hay chistes muy tiernos Y para mí es el chiste más clásico De los que yo he contado Y eso es la historia De una señora Que quedó A cargo De siete chiquitos Porque la mamá se murió Y la abuelita Tuvo Los que van para Guapitas Ya va Ya va La mamá Se murió Y la abuelita La mamá de la señora Se quedó a cargo A los chiquitos Eran siete La señora murió De cáncer de mamá Siete chiquitos Más el papá Le dio cáncer de mamá Y entonces Un día la señora Pero pongan atención Porque este chiste es muy tierno Un día La mamá Se murió Y la señora Que va a cargo A los chiquitos Ya se los había dicho ¿Verdad? Y entonces Un día la señora Se levantó Y no tenían Un cinco partido A la mitad Para desayunar A sus chiquitos Y la señora Muy preocupada Empezaba a caminar De un lado para otro Hasta que se acordó Que tenían un pato Que habían criado Y ya el pato Estaba grande Era la mascota Los chiquitos Y dice la señora Bueno, no hay plata Quisiera sacrificar El pato Matarlo Y hacer unos Gallitos de carne Con unos menudos Hacer una sopa Pero la señora Cuando llegó a matar El pato El pato se quedó Mierdolo Con unos ojos De tristeza Porque los animales Saben cuando Los van a matar Y el patico Hizo unos ojos Así como cuando El padre Magno Le salió por tele Y todo el mundo Lloraba Y entonces La señora No pudo matarlo Entonces llamó Uno de los chiquillos Los nietos Y le dijo Que fuera A vender el pato Ahí en el barrio El chiquillo Se fue con el pato El más terrible De los chiquillos Y tocaba Casa por casa Hasta que llegó Una casa Y tocó Y la señora Le estaba poniendo Los cuernos Al marido Por eso Muchachas y señoras Hay que tener cuidado Cuando uno le pone Los cuernos Al marido Cuando uno Vio lo que sea Porque hay que tener Siempre cuidado De que no le vaya A pasar esto El carajillo tocó La señora Estaba con el querido Y donde la señora Vio que tocar Una puerta La señora Toda preocupada Y el querido Todo asustado No hallaban Que hacer Y entonces La señora Fue y vio Por el ojillo De la puerta Y como vio Que era un carajillo La vio Y donde estaban Haciendo el negocio Del pato La señora De un momento Revolvió a ver Y el señor El esposo Había salido Temprano Del trabajo Y el viejo Gordo 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 Le decía Que el crimen Perfecto Porque nadie Le ha encontrado La pistola Una cara de asesino Y la señora Sabía Que tenía Un carácter Terrible Y que era Celoso Y la señora A pesar De lo que estaba Haciendo Asustada Agarró El carajillo Con el pato Lo metió En el clóset Y agarró Al querido Y lo volvió A meter En el mismo clóset Y cerró La puerta Y llegó Coxina El esposo Y entró Y el carajillo Ahí Escondido Con el querido La señora Dice Ve lo que son Los carajillos Dice Aquí está El negocio Y estaban Ahí escondidos Y le dice El carajillo Al querido La señora Señor Señor ¿Qué? Le vendo un pato ¿Para qué? Si no me lo compran Grito Cuidado Cuidado ¿Cuánto quiere? Mil pesos Está loco Si no Grito Bueno Toma Cuidado Pero cállese 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 Espérate Que está hablando Con él Y entonces Al rato Le dice El carajillo Señor ¿Qué? Le vendo el pato Pues si se lo acabo De comprar Te acabó De unos pesos Callate Y con puta Señor Me lo compra Grito Pero cállese Ya se lo compré Bueno Me cálleme No ¿Por qué? Pero si no Grito Bueno Toma Tico De puta Pato Callate Y al rato Señor ¿Qué? Me lo vendo el pato Pues si se lo acabo De comprar Y se lo acabo De regalar No va a salvar Y no grito Bueno ¿Cuánto crees? Oye Mil perros Bueno Tico Puta Pero cállese Las locas Un tiro Que coxila Fue al baño La señora Aprovechó A abrir el closet Sacó al chiquillo Con el pato Lo tiró a la calle Al querido Lo tiró a la calle Y el carajillo Llegó con el pato Con la plata Contarle a la abuelita Lo que había hecho La abuelita En un principio Le dice Mire Pobre Y me va a devolver Esa plata Sinvergüenza Eso es un robo Y pasa Y se confiesa Para ello Se fue todo cagado A volver la plata Pasó a la iglesia Se arrodilló Que el confesionario Y le dice El padre Ay Es que mi abuelita Me mató A tener un pato Y le dice El padre El padre Vas a seguir Con la mierda El pato Y fue puta Gracias 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 Gracias